Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy les traigo todas esas cosas que necesitan saber antes de comprar sus próximas extensiones. Las extensiones es algo que nunca pasa de moda. Hay épocas donde todo el mundo las usa, hay épocas donde poca gente las usa, no sé, es como que van y vienen, pero siempre si tenés el pelo corto y tenés la curiosidad de comprar extensiones, en este video te voy a compartir algunas de las cosas que considero que deberías de tener en cuenta antes de comprar tus próximas extensiones. A mí me encantan y tengo varios videos. Uno que les hice una reseña con mis extensiones favoritas de Irresistible Me, que de hecho guardo la caja porque aquí es donde guardo el pelo cuando me lo quito. Y les tengo una reseña y les muestro cómo pueden ustedes hacerse peinados, mejor dicho, con estas extensiones. Si quieren ver esos videos van a aparecer en la parte de arriba de la pantalla y también les voy a dejar una foto en pantalla para que ustedes puedan pasar a ver esos videos para ver más detalles específicamente sobre estas extensiones. Pero lo que más me gusta de las extensiones es que como el día de hoy, por ejemplo, me puse un clip grande atrás, uno de dos clips en cada lado y me hice una colita. El pelo está recién lavado de anoche, es decir que no tiene rulos, no tiene pelo lacio, no tiene nada. Está como súper puffy y recién lavado, no tiene forma. Pero me pongo unas extensiones, pongo una colita alta y el pelo, el peso del mismo pelo ayuda a que se vea como de una manera mucho más bonita que mi pelo natural y a la misma vez, no sé, te cambia inclusive el estilo de maquillaje y lo que vas a utilizar para el día. Así que si sos una de esas personas que no te gusta utilizar de pronto extensiones porque sentís que te da mucho trabajo a la hora de peinarlas, yo tengo varios peinados que hago con estas extensiones para cuando no quiero hacer nada en mi pelo y realmente hace que se vea súper bonito y me cuesta, no sé, menos de un minuto poder hacerlo. Me pongo las extensiones, me hago una trenza o me hago un moño o me hago algo y no sé, le da ese toque tan especial que al usar mi pelo solo, recién lavado y un poco puffy, no quedaría. Pero algo que tenés que saber a la hora de ordenar las extensiones es específicamente el largo y la cantidad de pelo que vas a necesitar. Eso va a determinar mucho el precio porque cuanto más pelo y cuanto más larga va a ser más cara. Por ejemplo, las que yo tengo son de la marca Irresistible Me y son en el color Royal Natural Black 1B. Tienen diferentes largos, por ejemplo, tienen 14 inches, 16, 18, 20, 22 y 24. Para que tengas una idea, las mías son de 24 y ni siquiera entran a la pantalla. Las tengo puestas en una colita súper alta y ni siquiera se pueden ver las puntas. Son las más largas de todas y también tienen diferentes opciones de gramos. Los gramos pueden ser 100, 140 o 200. Las mías son de 200 porque yo tengo mucho pelo. Si me pusiera unas extensiones de 100 gramos se van a ver como unos choricitos largos comparado con el resto de mi pelo. Entonces necesitaba que fuera mucha cantidad de gramos y el largo más largo que era lo que yo quería en especial. Si sos una persona que tiene poco pelo, te recomendaría que fueras con menos cantidad de gramos. Es decir, está la opción de 100, 140 y 200. Si tenés muy poquito, 100. Si tenés más o menos 140 o si tenés poco y querés probar algo diferente, puedes probar 140. Pero no te recomiendo que compres la de 200 gramos si tenés poco pelo porque se va a notar mucho la diferencia. Porque no tenés tanto pelo como para esconder la cantidad de extensiones que van a venir en el kit y no vas a tener cómo ocultar todas esas extensiones. Entonces es importante que tengas eso en cuenta. Ahora, el largo va a depender lo que vos quieras. O sea, el largo definitivamente lo podés ir desde los 14 inches hasta los 24. Definitivamente es algo que vos tenés que ver cuál es ese largo con el que te sentís cómoda. Sin embargo, los gramos es importante que lo tengas en cuenta. Ahora, si vos elegís comprar estas clip-ins, siento que son más cómodas. ¿Por qué? Porque te las podés sacar a la noche. Hay otras extensiones que se ponen con tape o se ponen como cosidas, les dicen, que las podés hacer en un salón y te quedan por semanas. Son súper fáciles porque te las lavas con tu pelo normalmente y demás. Sin embargo, yo siento que esas son muy incómodas porque pesan en mi pelo. Como que siento que me dan dolor de cabeza y a la hora en que me voy a acostar, siento que se aplastan sobre mi pelo, me marcan y no es una de las cosas más cómodas. Entonces, si sos una de esas personas que, por ejemplo, te pones un broche y a la noche te lo tenés que sacar porque te molesta o te pones una colita y te molesta o sentís que te da dolor de cabeza, no te recomiendo que pruebes las de salón. Te recomiendo que pruebes estas, ya que estas te las podés poner en cuestión de segundos son súper fáciles de poner. Como les digo, si quieren ver cómo me las pongo, vean ese video. Y a la misma vez es fácil como para tener mucho glamour en el momento que vos quieras y luego retirártelo. Como en el caso, si vas a una fiesta, un evento, lo que sea, te las pones y te las puedes retirar en el auto, metarlas en una bolsita y listo. Es súper fácil de poner y de sacar. Pero una de las cosas que tenés que tener en cuenta es que vas a tener que quitártelas a la noche para que no se dañen. Entonces, decidir cuál es la mejor opción, ya sea las del salón o las clip-ins, va a ser tu opción personal. Otra de las cosas que es importante que tengas en cuenta es que sea el color exacto de tu pelo. No puedo realmente explicarle lo que hace la diferencia de elegir el color perfecto. Si elegís un color que es demasiado rojizo y tu pelo es bastante como con colores más fríos, grisáceos, se va a notar la diferencia y se va a notar terriblemente mal. No queda como hombre, no queda como nada, queda como esté usando extensiones y ni siquiera son el color de ella. Mi recomendación es que entres al website y te fijes en todos los colores, que se pongan todos los colores uno al lado del otro. De esa manera vas a poder notar las diferencias sutiles que tiene entre un color y el otro. Si es medio azulado, si es medio rojizo, si es más neutral y de esa manera puedes elegir específicamente el color que te funciona mejor para tu pelo. Ahora, también hay un video, por ejemplo, de la marca Resistible Me, te lo voy a dejar debajo de la cajita de información para que pases a verlo. Ahí te muestra cómo puedes elegir también el color perfecto de tu pelo. Mi recomendación, si vas a mirarlo en un website, todos los colores tienen que estar al lado uno del otro. Es decir, si son color negro, bueno, todos los negros tienen que estar al lado uno del otro. Si es color marrón, todos tienen que estar uno al lado del otro. Es importantísimo que tengas eso en cuenta porque al verlos uno al lado del otro vas a poder notar esas diferencias sutiles que al ver el color solo no lo vas a poder notar. También hay una opción y Resistible Me tiene una opción que si, por ejemplo, tenés muchos highlights o si tenés un color específico de pelo, ellos te lo pueden teñir para que te quede exacto tu color de pelo. Eso es aparte, es un servicio diferente a, obviamente, el que puedes ordenar en el website, pero es una de esas opciones. Si tenés un color súper loco, bueno, y no querés vos hacerle la tinta a tus extensiones, ellos mismos lo pueden hacer, customizarlo o acomodarlo tu color exacto de pelo y de esa manera poder tener ese color que vos necesitas. Otra de las cosas que Resistible Me tiene es que te envían todas las extensiones aquí menos una que está en esta más pequeña. Entonces, sacas el pelo de la más pequeña, lo probás, ves que si es el color exacto, si te gusta la calidad y demás y si no es así, lo podés devolver. Podés ponerlo aquí adentro, devolverlo o cambiarlo. Sin embargo, si abrís de este otro lado, tiene un sticker que dice que no se puede devolver una vez que le quitaste esto. Porque realmente el mismo pelo que tenés acá lo vas a tener de este otro lado. Entonces, es como una garantía que ellos tienen para que, obviamente, no estén abriendo y probando todo el pelo. Y de esa manera, con esta muestra que tenés acá, te da la opción de ver si es tu color adecuado o no. Lo cual a mí me parece súper buena idea porque al ver una sola de estas, sabes exactamente si es algo que va a ir con tu pelo o no. Otra de las cosas que te recomiendo es que vale la pena gastar un poco más, pero en calidad. Hay extensiones que son de mala calidad y son extremadamente caras. Si yo te pudiera dar una recomendación antes de que pruebes cualquier tipo de extensión, es que compres las de pelo Remy. Esas son las más naturales. Tienen 100% pelo Remy, que es pelo natural. Y de esa manera vas a poder hacerle rulos, plancharlo, hacerle todo lo que vos quieras como si fuera pelo normal. Y de hecho, dura así, tal cual. Inclusive dura un poco más que el pelo natural cuando le haces rulos, cuando le haces plancha o cuando le das algún tipo de forma. Entonces, si vas a comprar extensiones, hay extensiones que son súper caras y son de pelo sintético, los cuales parecen pelos de Barbie, se ven para nada natural porque te va a quedar tipo pelo Barbie acá abajo y tu pelo normal arriba. Se ve la diferencia, se te van a enredar, se te van a quemar, realmente no vale la pena. A menos que sea para algo artístico que lo vas a utilizar como para teatro, como para una obra, como para algo especial para ese día. Bueno, pero si lo que quieres es tener extensiones que puedes utilizar una y otra vez, las que yo te recomiendo probar y las que yo te recomiendo por la calidad y por los naturales que se ven, son las de 100% natural Remy o pelo natural Remy. Por último, si vas a comprar extensiones, algo que tenés que tener en cuenta es que requieren mantenimiento. El mantenimiento es súper fácil, lo único que haces es lo pones en tu lavado del baño, le pones shampoo, luego las acondicionas, las desenredas con mucho cuidado, no se enredan mucho, pero las medio que las podés peinar hasta con los dedos y las dejas así arriba del counter a que se sequen. De esa manera, el otro día están perfectas para poder ser utilizadas. No te recomiendo secarlas con secador para que no se enreden y a la misma vez para que te duren mucho más tiempo. Si no estás dispuesta a hacerle ese mantenimiento, las extensiones no se van a ver naturales, se van a ver todas como medias pegoteadas porque van a empezar a acumular productos, ya sea el gel o sea el spray que le pongas o cualquier sea el producto como para suavizarlo, darle brillo, lo que sea que le pongas a tu pelo y a lo mejor toque las extensiones, se va a ir acumulando al punto que realmente no se van a ver naturales sino como apelmazadas. Es pelo natural, tanto como se vería el pelo natural si no te lo lavaras. Así que eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Si vas a hacerlas del salón, te las podés lavar mientras estás lavando el pelo, pero si vas a elegir este tipo de extensiones, considero que es importantísimo que tengas en cuenta que si la usas casi todos los días, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, es importante que les puedas dar un lavado profundo que no te toma más que cinco minutos. Inclusive yo que tengo este pelo súper largo y con muchos gramos. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, por favor déjenmela en los comentarios. También este video no es sponsor ni patrocinado por ninguna compañía, nadie me está pagando para hacerlo, simplemente cosas que he aprendido a lo largo del tiempo. Sin embargo, si estabas pensando en comprar algo de Irresistible Me, en caso de que quieran ahorrar con estas extensiones, se los voy a dejar en pantalla. Les digo cuánto les da de descuento y cuál es el código en caso de que estén interesadas en comprar estas específicas extensiones que a mí me encantan. Sin embargo, si ustedes compran, no me van a dar ningún tipo de incentivo a mí. No tengo ninguna comisión, no tengo nada que haga por venderles algún producto. Es simplemente para la ganancia o beneficio de ustedes en caso de que fueran a ordenar Irresistible Me. Les mando un beso grande, no se olviden de pasar a ver todos esos videos que les mencioné en la cajita de información y ahora sí, nos vemos en la próxima.